Música Música Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor he existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor Por amor Por amor Unos labios Unos labios que esperan Por amor Por amor Por amor Por amor Unos labios que me ocurre Que me duele en la faz de la paz Que me duele en la faz de la almacena Me duele en la faz de la paz Y por amor Por amor Lo que fuera mi suerte se cambió Por amor Por amor Por amor Soy de ti Por amor Y seré Toda la vida Mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor